Voy a aprovechar este día ya que tengo tu atención y que supuestamente estamos de celebración de nada. Sirve un feliz día si mañana te pega. Recuerda los aviones contra el aire que despegan. No te hace falta venderte como carne en descuento. Que eres un ser humano, no eres un objeto. Que tú eres mucho más que tu talla y tu peso. Que no te compren con gucho y que tú vales más que eso. Y si tienes un sueño, conviértelo en un proyecto y defiéndelo. Con la guerrera que llevas dentro. Hoy día es de la mujer, por favor no te compares. No necesitas un hombre para tener un sustento. Le doy a la mujer. Le doy a la mujer.